la fecha de inicio de la segunda etapa el 8 de marzo del 2011 finalizamos la esa etapa de la segunda etapa el 5 de julio del 2011 esto es la longitud de esta etapa fueron de 5 0 5 0 5 kilómetros cada uno después pasamos el costo de esta obra fue de 59 mil 803 córdoba con 59 millones 803 340 1.7 la ejecución física el 100 por ciento el ahorro en los 10 kilómetros lo pretendemos hacer si 2.5 tenemos unos terminados y 1.5 que estamos ahí completaríamos nosotros 12 kilómetros y medio con los 10 kilómetros que teníamos previstos logramos desarrollar ya usted puede ver aquí esta parte que pasamos ahorita era una fuente una pasada difícil hoy ya es una pasada muy buena la gente dice cuando ya entramos a los que nada entramos a otra ciudad ya que no creemos que vamos a san francisco libre porque le da que este municipio un municipio muy golpeado fue por todos estos años la parte que va aquí aquí eran eran los pegaderos pegaderos y veo que la carretera la levantaron aquí hay un arrasante de terracería aproximadamente de 90 hasta de 110 metros vamos trabajando cumpliendo el 100 por ciento del diseño que se levantó que es el que garantiza y de prueba pues esta carretera no la ha superado el agua no la ha superado en ningún momento pero no afectados por las inundaciones nada de eso tuvimos aquí dos años ya con la primera 5 kilómetros dos años que han sido duros en san francisco que se nos ha enundado aún el casco urbano que hemos tenido grandes efectos muy activos con las lluvias cuando cuando ahorita en este año y el año pasado también el 20 de septiembre comenzamos a evacuar y que a diferentes lados de la comunidad del principio nuestros caminos han quedado totalmente destruidos en esta parte le teníamos un gran temor pero mire no hubo absolutamente nada está bien elevado si es un camino que va quedando hermosísimo esto nos permite que en toda esta parte que llevamos nosotros aquí hay pozo artesiano aquí hay se sembraba arroz hoy con la carretera con la energía ya la gente ya piensa en hacer las inversiones en sembrar, usar esa energía, usar nuestra carretera ya la vida cambia en el municipio ya la gente tiene otro nivel de vida ya la gente tiene otro nivel de vida